Me llamo Roberto y soy un apasionado de la historia. Me encanta aprender. Cada día me pongo en marcha listo para nuevos descubrimientos. Aprovechando estos minutos de tranquilidad, intento repasarlo todo. Es mi rutina. Investigar, indagar, aprender. Qué placer y qué sencillo ahora que disponemos de un universo entero a nuestro alcance. Siempre tuve una necesidad insaciable de acumular información, experiencias... La verdad, nunca me canso. Y si me preguntas si hay algo más excitante que aprender, sí, enseñar.